Bienvenidos a Paltarumi, socio estratégico, compañía de capitales peruanos comprometida con el desarrollo minero, económico y socioambiental del Perú. Nuestro principal compromiso frente a nuestros clientes es ofrecer la mejor calidad de servicio. Muestra de ello son las liquidaciones justas, la rapidez en los pagos, nuestras capacitaciones en el ámbito técnico minero y el asesoramiento constante en trámites legales, tributarios y laborales. El proceso inicia desde nuestra balanza, que se encuentra calibrada y certificada por el INACAL. Posteriormente, el proceso continúa con nuestros dos circuitos de chancado, con una capacidad total de 120 toneladas por hora. Esto nos permite alcanzar la granulometría adecuada para realizar un correcto muestreo y así obtener una ley más exacta. La estiva y descarga de mineral se dan en canchas totalmente asfaltadas. Con ello, aseguramos la menor pérdida de finos. Contamos con más de 20.000 metros cuadrados de asfalto para almacenar mineral. Nuestros equipos aspersores y barredores nos permiten reducir la merma del proceso al mínimo, aprovechando el procesamiento de nuestro mineral al máximo. Su personal nos recibe con los brazos abiertos, buena atención. Lo que más resalto es la atención a los clientes. Son bastante personalizados con nosotros. La mejor atención tanto de los ingenieros. Resaltamos la calidad de servicio, su esfuerzo en prestarnos un buen servicio. Es muy transparente en el procesado del mineral. Acompañamos a nuestros clientes durante toda la etapa de chancado y muestreo. Realizamos la prueba de humedad delante del representante. Somos totalmente transparentes durante el proceso de atención. Tenemos seguridad y vigilancia las 24 horas y los 7 días de la semana. Tenemos una sala de espera debidamente acondicionada para que nuestros clientes puedan disfrutar su estadía en nuestra planta. Nuestros laboratorios cuentan con equipos de última tecnología que nos permiten obtener análisis químicos y metalúrgicos gratuitos y rápidos para todos nuestros clientes. Las instalaciones de Paltarumi están a la vanguardia. Paltarumi tiene unas instalaciones bastante amplias donde uno puede desarrollarse. Me encantó su cancha deportiva. Vi sus áreas verdes. Nuestro amplio comedor cuenta con atención las 24 horas del día y ofrece alimentación deliciosa, nutritiva y balanceada para todas nuestras visitas. Tenemos amplias instalaciones como nuestra sala de entretenimiento, gimnasio y cancha de fútbol a disposición de todos nuestros invitados. Además, contamos con una moderna lavandería y hospedaje disponible las 24 horas del día de manera permanente. El orden y la limpieza es parte de nuestra cultura y del día a día. Somos sostenibles con el medio ambiente y nos preocupamos por nuestras áreas verdes. Agradecer a Minera Paltarumi por el gran trato que nos han dado. Agradecer también infinitamente por estos tiempos de trabajo. Desearle los mejores éxitos. Desearles que sigan siendo esa planta tan equitativa, tan leal, tan justa con nosotros los proveedores. Dar a cada amigo, a cada persona que se dedica a este rubro. A que visiten sus instalaciones, a que puedan traer su mineral para acá porque les va a ir muy bien. Y gracias por la confianza y gracias por el buen trato que nos dan. Estamos muy comprometidos con el desarrollo económico y social de la región. Nuestro horizonte es a largo plazo. Nos encontramos en un constante cambio y crecimiento sostenido para ser la planta número uno en el Perú. Confiamos en que se animarán a visitarnos y puedan disfrutar de nuestra calidad de servicio y de nuestras instalaciones. Paltarumi, socio estratégico comprometido con el desarrollo social. Te espera con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!